¡Aprende a ver el video! ¡Oh, hazte que meta mi gano! ¡Oh, hazte que meta mi gano! ¡Increíble lo que está sucediendo! Y el streamer peruano conocido como Zayn habría confirmado mediante un directo de que éste realizaría la velada del año versión Perú. Además de haber hablado cuánto sería más o menos la inversión que haría para llevar a cabo este evento el cual contaría con la participación de Jonathan Maicelo. Oye Andy, ¿te respondió Maicelo? Efectivamente, me respondió Maicelo. La velada se va a hacer. Se va a hacer. En pocas palabras, no les voy a andar con rodeos. Voy a invertir 500 mil dólares para que esto se haga realidad. Son los ahorros de toda mi vida. 500 mil dólares. 120 mil dólares se va para Maicelo. Bueno, voy a traer también a Bad Bunny. Me está cobrando 350 mil dólares y el resto para producción. Entonces, estamos hablando de 500 mil dólares. Y al parecer todo apuntaría a que se nos vendría la velada del año Perú. En donde muchos streamers e influencers de la farándula estarían haciendo su participación en dicho evento. Pero uno de los enfrentamientos más esperados sería el enfrentamiento de la Pantera Segarra contra Jonathan Maicelo. Pero, bueno, dime tú qué opinas sobre este evento que llevaría a cabo Zayn en Perú. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar. Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho para que estés informado 24 por 7. Además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!